¡Errora! ¡Oigan, pollo vida! ¡Adiós! ¡No vas a pasar a que me sufrí! ¡Que dicen que no me quieren! ¡Yo sé que no es así! ¡Que así son todas las mujeres! Hace más o menos 21 años, Dagoberto el Negrito Osorio llegó aquí a la ciudad de Montería junto con su primo Farid Ortiz a cumplir unos compromisos en la ciudad y en diversas regiones del departamento. Resulta que llevaba dos días aquí en Montería cuando se encuentra con un amigo y este le dice en la mañana ¡Oye, Negrito! ¡Vamos para el kilómetro 12 a comer chorizo de cerdo! A lo que el Negrito asiente la invitación. Este hombre llega a mediodía a su casa y le dice a su esposa que se arregle porque van a ir al kilómetro 12 a comer chorizos y que el Negrito Osorio va a pagar todo. Como quien dice, estando allá el hombre le iba a poner el plomo. Se llegó la hora de la tarde, este hombre trabajaba en un almacén de ropa que ya no existe y Dagoberto Osorio siempre que venía a la ciudad llegaba y compraba su ropa ahí. Resulta que a las dos de la tarde llegó el Negrito al almacén y se estaba midiendo unos pantalones y unas botas. Se encontraba en el vestir cambiándose la ropa cuando de pronto entra por la puerta del almacén la esposa de este compañero y dice ¡Mi amor! ¡Ya estoy lista! ¿Dónde es que está el Negrito para que nos lleve a comer chorizo? A lo que el hombre le dice ¡Cóllate que el Negrito está en el vestir! El Negrito Osorio cuando escucha esto, esta exclamación de la señora dice el amigo que lo vio que se sacudió la cortina del vestir a los cinco minutos él salió y le dijo ¡Compadre! ¡Ya regreso! Y se fue. Y hasta el sol de hoy ese compadre está esperando que el Negrito Osorio lo lleve a comer chorizos que después se dio la cita pero la de ese día no se pudo cumplir por dicha imprudencia.